Aunque puede que Kendall Jenner no se haya llevado el reconocimiento a una de las mejores vestidas en la pasada Met Gala, parece ser que la modelo pudo haber obtenido algo de la noche más grande de la moda, ni más ni menos que una reconciliación con Bad Bunny. Como seguramente sabes, la supermodelo y el cantante terminaron en diciembre del año pasado, después de menos de un año de romance, esto argumentando simplemente que la relación se había vuelto difícil debido a sus apretadas agendas. Sin embargo, aunque desde entonces ha habido rumores de que Kendall ha vuelto en secreto con su ex, Devin Booker, y por su parte, el reggaetonero ha dejado en claro su soltería, esto al abrir un perfil en una aplicación de citas de celebridades. Ahora los ex han encendido las alarmas de una reconciliación tras un inesperado acercamiento. Ayer por la noche, mientras asistían a una fiesta posterior a la Met Gala llena de estrellas, Kendall y Bad Bunny fueron vistos juntos compartiendo un momento que a muchos les ha parecido más que amigable. En una instantánea de este encuentro, que justo ahora circula por todo lo alto en redes, los famosos se aprecian poniéndose agradables y cómodos en un sofá junto a otras personas. La estrella de The Kardashians, que luce un vestido de encaje blanco con un escote pronunciado combinado con un maquillaje completamente glamoroso, se mira de lo más feliz acercándose a su ex, riendo y charlando mientras sostiene un cóctel entre sus manos. A la vez que el famoso, haciendo alarde de una barba completa, gafas de sol, una camisa blanca y una chaqueta de cuero con pantalones a juego, le devuelve la sonrisa mientras toma un vaso que parece tener una bebida similar en una de sus manos. Aunque ciertamente aún no hay más información sobre cómo se desarrolló la convivencia de los famosos en este encuentro, desde que la toma de ambos juntos llegó a la red, los fanáticos han quedado sumamente impactados y han expresado su sorpresa y confusión específicamente en Reddit. Y es que luego de que alguien publicara una captura de pantalla de la foto de los ex con el texto que endalvista con Bad Bunny en la fiesta posterior a la med, solo amigos o algo más, la gente ha comentado cosas como, hace unos meses se informó que Kendall y The Bean Booker se estaban viendo nuevamente y tenían citas casuales. Me pregunto qué pasó con eso, amén de que algunos más han dicho notar como nunca antes una gran química entre Kendall y Bad Bunny.